¿Qué es lo que se ha hecho en el año 2015? Mucha sorpresa, porque es una alegría que no nos esperábamos. Siempre da mucha energía y mucho impulso un reconocimiento así. Además, es ilesperado para continuar con el trabajo. Este proyecto trata de transformar el CO2 capturado en medio acoso en agua básica. Nosotros llevamos desde el año 2015, a través de varios proyectos del Plan Nacional y de la Junta de Castilla y León, investigando poco a poco este proceso con varios tipos de reductores. Este trata de usar como reductor la biomasa. Es un proceso que permite aprovechar la biomasa de forma selectiva y además transformar CO2. Este recorrido que llevamos, más o menos contamos que tenemos un TRL4, que sin el término técnico es un poco desarrollo a nivel de laboratorio, de investigación. Y lo que queremos hacer es intentar dar ese pequeño pasito más, aprovechando que también tenemos el contacto con la empresa, con este premio y con esta financiación, que en esos dos años ya estemos realmente en las puertas de hacer ese paso a aplicación comercial. Igual uno está siempre muy metido en su ruta de las convocatorias de proyectos del Plan Nacional o de lo que sea, o no llega a creerse que pueda tener éxito en estas otras cuestiones, que se salen un poco más de ese camino. Obviamente después de ganar estamos muy felices, pero el participar, que te genere esa ilusión de ver tu proyecto en ese paso más adelante. Que ánimo, que lo intenten, que es bueno este tipo de convocatorias para poder escalar los procesos y darles más visibilidad.